¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! Ay, nuevamente, loco, estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. ¡Soy un foco! A ver, Eduardo, Eduardo, bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como cachete que está estudiando para hacer algo y mejor. No como vos que perdés el tiempo pensando que eso es un foco. Está bien. ¡Ah, pues yo no como escribo si no hay foco! ¿Papi? ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes filmar mil notas? Sí, ¿cómo no? A ver, ¿cómo estamos? Lenguaje 7, matemática 8, aritmética 7. ¿Por qué te pusieron cero en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia. Para la próxima, acuérdate dónde dejar las cosas, hijo. No se ha descuidado. Toma. ¡Gracias, papi! De nada. ¡Guate! ¡Sube! ¿Qué haces, paradote? ¡Hasta que te encontré! ¿Vamos a jugar? No, yo soy un poste. ¿Un qué? Soy un poste. Ah, ¿qué? ¿Vas a ser un poste? ¿Vamos a jugar? ¿Está loco? No, porque soy un poste. ¡Que no eres un poste! ¿Vamos a jugar? No, soy un poste. Ah, no, tú sí que estás loco. ¿Le voy a decir a mi papá? ¿Papi? ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? ¡Mi hermano está loco! ¿Tu hermano está loco? ¿Por qué está loco? Porque está apagado en el parque así y dice que es un poste. ¿Un poste? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Y por qué no lo trajiste? No, estás loco. ¿Si me pasa con dientes? ¡Ey, locos! ¡Juguemos algo, dale! ¡Hagamos un auto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Yo soy la rueda! ¡Soy el motor! ¡Soy el volante! ¡Ay, esos hombres se van a matar! ¿Y vos? ¿No estás loco? ¿Por qué decís eso? Porque yo soy el freno y me dejaron. ¡Viejo! ¿Qué? ¡Viejo! Ya tú dices que no me grites cuando estoy acá al lado tuyo. Tengo ganas de comer helado de crema, viejo. Anda, que hay en la heladera de lo que quedó anoche. Pero me duele la cintura, ¿no me lo vas a traer? Claro que sí, mi siente. Gracias, papi. ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema. ¿Pero cómo me voy a olvidar si la heladera está acá a cinco metros? Ay, viejo, tu memoria ya no sirve, anotarlo. Y además quiero helado de crema con dulce de leche encima y una frutillita encima. ¡Ay, te traigo helado de crema con dulce de leche y una frutilla encima! ¡Viejo! ¿Qué? ¡Anotarlo! No me rompas las pelotas. Toma, vieja. ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar. ¡Ay, de qué me olvidé! ¡La mostaza! ¡La mostaza! ¡Cachetes! ¿Puedes tirarme la basura? ¡Cachetes! ¿Puedes ir a comprar? ¡Cachetes! ¿Me puedes barrer tu cuarto? ¡Vení, tenderme la ropa! ¡Cachetes! ¿Puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? ¡Gracias! ¡Cachetes! ¡Estás todo el día ahí acostado! ¡No haces nada! ¡Qué viva, qué viva, qué viva! Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué tanta felicidad? ¡Cuánto estoy muy contento! ¿Por qué? Porque yo es por fin de declarar mi amor a mi chica y ella se me declaró a mí. ¡No, en serio! ¿Qué le dijiste? Yo le dije, Lucía, te quiero. ¿Sí? Lucía, te amo. ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí, Johnny te quiero, Johnny te amo. Pero, ¿así se te declaró? ¡Sí! ¿Y yo me llamo Johnny? ¡Qué bien! ¡No lo puedo! ¡No puedes ser tan pelotón! ¿Y esa es la diferencia entre estos tres perros? ¿Qué es más que esto? ¡Kiko! ¡Kiko! Vení, vení a explicarnos a todos cuál es la diferencia entre hay, hay y hay. ¡Ah, qué fácil! Hay es con H. Hay es sin H. Y hay es con H. Pero en medio. ¡Mi estudellita, por favor! Te quiero dejar Una rosa al despertar cada mañana Y cintura para ocultar tus canas Tus arrugas con make-up tapar Yo te quiero Te quiero Pasan los años y estás Más parecida a tu madre Igual de vieja y chismosa Criticona y odiosa Ahora entiendo a tu padre Antes era feliz y ahora solo lo intento Revisas mi teléfono cuando me acuesto Llamas a mis amigos y no te contesto Te hice esta canción pa' que veas lo que siento Te quiero dejar Una rosa al despertar cada mañana Y cintura para ocultar tus canas Tus arrugas con make-up tapar Hoy El bomba está feliz Sí Y su soltería La posterga Sí Lo que más le gusta del novio Es su tremenda ve... ¡No! Su tremenda ve... Vena del brazo ¡Ah! ¡Ah! Mami Mami Papi Voy a ser Influencer Voy a vivir del canje Voy a vivir de los trens de TikTok Y no voy a estudiar ¡Ay! ¡Ay mi amor! ¡Qué bien! En el día que quiero Pero ya estoy en eso Igual de estudioso como el padre Rubén, ¿Quién descubrió América? Messi ¡Cuidado que vayan da moto! 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 ¡Cuidado que vayan da... ¡Ay loco! ¡Tenías que ser! ¡Dejá de hacer eso! ¿Qué te molesta? ¿El ruido? ¡No! ¡El humo! Hola padre Hija Contame ¿Cómo está? Vengo por acá porque llevo hace unos meses Tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave maría Quedó embarazada Hija Eso no fue con un ave maría ¿Ah no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabaja más acá Ya lo echamos Acu Boluda Tardó tres minutos en contestarme Mirá No boluda Te dije Te estás boludeando Tardó tres días en contestarme ¡Lo traen muy hermano! ¡Me a joder! Hijo Papi Vení que avanzamos con la tarea ¿Ah sí? Sí La consigna dice Colorea con rojo Los animales acuáticos O sea los que viven en el mar Sí Y con azul Los animales terrestres O sea los que viven en la tierra ¿Entendés? Por ejemplo ¿Este animal dónde vive? Ahí en la estufa En la estufa ¡No! Así que bueno Como de nuevo mañana nos vamos a ver las caritas Tenemos que llevar a la escuela Las cinco cartulinas plastificadas Y los seis roll shows de goma eva ¿Ok? Profe ¿Pero qué vamos a hacer con eso? Todo eso es para hacer una manualidad cachetes ¿Viste papi? Te dije La profe no se queda con todos los materiales que nos manda a comprar Profe ¿Es cierto que usted piensa que mis papis desorden a la plata? ¿Y que todos los materiales que llevamos al colegio Luego usted los vende en una tienda que tiene en su casa? Así tiene otra entrada porque en el colegio no deben pagar nada Y no deben alcanzar para mantener a todos los jovencitos que usted se come ¡Cállate! Ya me cansé de esta situación ¿Cómo es posible que nosotros los hombres tengamos que pedirle a ustedes permiso a las mujeres Para poder salir con nuestros amigos? ¡Estamos todos locos! Antes los hombres en la prehistoria cazábamos mamuts ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a tener miedo a una pierna de metro y medio? ¿Eh? Mira Hoy a la noche salgo con mis amigos Y mañana cuando vuelvan el desayuno Quiero que me tengas un buen desayuno listo ¿Ok? Sí mi amor ¿Ok? Yo me cansé de esta situación ¿Qué situación? De esta mi amor Que a veces hay días calurosos y otros días muy fríos No se puede creer Aparte estamos en pleno invierno Es una cosa de gusto Hola ¿En qué? ¿Podemos ayudarle? Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier tipo de tic nervioso que usted padece ¡Cállate! Sí, mire Justo yo vine por un tic nervioso Que me está perjudicando Cada vez que intento hablar fluido Me sale eso Y no lo puedo controlar Me da mucha vergüenza Sobre todo con las personas que no conozco Porque las personas que conozco Ya me conocen Perfecto Lo único que el doctor No soy yo Sino que está ahí en el consultorio Pasa así Con permiso Doctor Ya le conté todo el problema a su secretario Y vengo a que me cure el problema ¿Cómo no? Ahora lo operamos Subas esa camilla Y le curamos el problema Doctor Pero no me va a doler No, ni se preocupe Secretario Voy ¿Y te quitaron la cosa esa? No ¿En cuánto llega? En 30 o 35 minutos más o menos Igual creo que te va a llegar antes Bueno, ya no me pones aquí cuando llegue Ok Y llegas a su departidor Que no toque bocina La última vez Después de toda la gente en mi casa Y tuve que compartir la pizza Estoy buscando a alguien Que quiera ganar 20 mil pesos semanales ¡Apúnteme! Solo tiene que trabajar Buenos días ¿Se puede? Sí, adelante Gracias Necesito que me ayude Doctor Siento como pesadez acá En el estómago Y un dolor en el pecho intenso Ok ¿Usted toma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cómo lo normal? ¿Cuál es lo normal para usted? Lo normal Tres whiskeys Dos ron Y una cervecita Cada 15 días O sea, tomo un traguito Y sigo para adelante Lo normal Bien, bien ¿Fuma? Lo normal, doctor Lo normal ¿Pero cómo lo normal, señor? ¿Cuál es lo normal para usted? Media cajetilla de cigarros Cada 15 días Tranqui Lo normal Ok Bien ¿Tiene relaciones íntimas? Lo normal, doctor Lo normal ¿Cuál normal, señor? ¿Cómo es lo normal para usted? Ponele En seis meses Cuatro veces ¿Y eso le parece normal? Para vos no Pero para mí sí Que soy el cura del pueblo Ok ¿Qué? Mami Voy a bañarme, ¿ok? Anda pero con cuidado Porque recién acabo de lavar el baño Y el piso está resbaloso Jairo, bájate Mami ¿Por qué no? Porque yo uso champú Anticaídas Cuerpo del señor Cuerpo del señor Ah, sí Gracias Cuerpo del Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo del señor ¿Y padre? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿De qué? No se haga padre A un señor se le cayó dos mil pesos Yo lo vi Usted hizo con el pie así Yo desde mi banqueta le dije Padre Lo estoy viendo Mitá a mitad Y usted me hizo ¿Y qué querías? ¿Que en plena misa te hiciera así? Papi, esta pregunta dice ¿Cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo no me lo vas a creer ¿Por qué? Ella me trata como un dios ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo Pero no me puede ver ¿Qué haces Rubén? ¿Qué haces? Che, ¿a qué se lleve tantas felicidad loco? Hermano, me voy a casar ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano ¿Camila? Sí ¿La que se acostó con todo el barrio? Sí Bueno No me muero Cuidate ¿Qué haces Rubén? ¿Por qué tan triste viejo? Porque me voy a casar Me está jodiendo ¿Con quién? Con Camila ¿La estafadora? ¿El stripper del barrio, amigo? Sí, ella Bueno, suerte viejo Chao ¿Qué pasa Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? ¿Cómo voy a casar? Pero cuando uno se casa Tiene que estar alegre Feliz, motivado ¿Qué te pasa? Sí, sí Bueno Ey, ánimos Ah, ¿pero con quién te vas a casar? Con una cualquiera Ah, ¿con Camila? Rubén ¿Dónde estás? Yo te dije bien claro Que nunca más se iban a lavar tus bolsers Este estaba colgado en el baño Te dije que no lo dejes ahí Que no es una feria mi baño Mira, este Todo con olor a miado y cagado ¿Qué te pensás? ¿Que papel higiénico es un souvenir en el baño? No, es para limpiarte el rabo, tonto Gordy Estamos en el calle No haga ruido No me importa Que la gente se entere Que sos un cochino Un sucio Está toda dura Por la tierra Que tienes pegada Pero No está tan Mira, ahora toda tu ropita La vas a lavar vos, ¿vale? Toda tu ropita Mi amor, no está tan sucio esto Ay, ay Bueno, igual si querés que yo lo lave No, no te preocupes La ropa la voy a lavar Yo no tengo ningún problema Trae mi amor Sí, sí, sí Huele Huele No voy a rogar Pero si era una broma Mi amor Tú todo te lo crees Dame esto para acá La toallita blanca Qué aromas rosas, amor Te amo Yo también te amo Uy, qué bipolar Buenos días Examen oral Guarden sus cosas Primera pregunta ¿En qué batalla murió Napoleón? ¡En la última! ¡Excelente! ¡Bien! ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¡En la tope! ¡Muy bien! ¿Cuánto es dos y dos? ¡Empate! ¡Correcto! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? ¡El piojo! Si de la cruza de un caballo Con una burra Sale una mula ¿Qué sale? De la cruza de un burro Con un conejito ¡Los ojos del conejito! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Qué nunca se puede comer en el desayuno? ¡El hermuerzo! ¡Excelente! ¡Bien! Los que consumen carne son carnívoros ¡Y los que consumen hierba ¡Son pulmones! ¡Están aprobadas! ¡Bien! 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 ¿Y este para usted? Gracias, querido Buen provecho ¡Ey! ¡Espera! ¡Ay! ¿Ya rezaste? No Pero si vos sabés que siempre rezamos antes de comer Sí, pero eso es en casa cuando vos cocinás Acá el chef que sabe cocinar Ese compa ya está muerto Buen día, chicos ¡Qué lindo volverlos a ver de nuevo! Cuéntenme, ¿qué hicieron en las vacaciones? ¿Sabes? ¡Ah, no fui yo, yo, yo! ¡Cachetes! Yo me fui a España y se cocí todo Europa ¡Y fuiste a Europa! ¡Qué lindo Europa! Hay chicas muy bonitas ahí también, ¿eh? Bueno, bueno, cállense Pero no les voy a negar Me encantan las españolas ¡Oh! ¡Hostias, tío! Sí Me encantan las italianas ¡Mau, todo vengo! Esa Me encantan las francesas ¡Uy, Mexí! Me encantan las belgas No, no, no Las de Bélgica ¡Ah! ¡Reina! ¡Contame todo! Ey, dejáis mi cargador ¿Dónde estás usando? No, no, no Este cargador es mío No, no lo toques Luego lo perdés ¡No, no pierdo! Dejáis mi car... ¿Vos me tiraste el cargador? Más vale que te desaparezca Porque ahora te voy a reventar, querido Tu nombre te vas a acordar, vas a ver Amiga, te llamo luego, ¿vale? No, no, no No, no, amiga Quédate tranquila Pero que termine la llamada Me voy Me lo como vivo este Bueno El cuido que tuve Bueno, decime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rubén, no me entres hablando Que recién no la ve El piso está mojado, ¿no ves? Pero no, no, no Agorda No, no Anda, cagáralo de tu mamá Yo no voy a estar limpiando acá Para que vos me vengas a suciar en un minuto Cargo No, no me llames más Sí, amiga, contame Siempre lo mismo con vos Ni pelota me da No, no me contaste nada hasta ahora, amiga ¿Eh? Yo te estoy escuchando No me contaste... Pero siempre me interrumpís Ay, perdón, amiga Pero vivir con esto loco La verdad que es un problema Sí, contame Bueno ¿Cuándo nos vemos? Para tomar algo y soltar el veneno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me quemó el arroz Ay, no Se me quemó el arroz Chau, 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 chau ¡Andate, cornuda, andate! Amiga preciosa ¿Qué pasó? Amiga, hoy se arma tremenda fiesta en la noche Y hay barra libre Tenemos que ir Hoy no puedo, amiga Estoy en misa ¿En misa? En misa, brosa, cama, Dordi Hoy no puedo Ay, gorda ¿Me vas a dejar sola? Ay, para la próxima, amiga Para la próxima te prometo que estoy, ¿vale? Chau Para la próxima Amiga Hola, Dordi Esa vez no me puedes decir que no Hay un evento hoy en la noche Y va Julián El que te gusta Arreglate ya ¡Ah! Pero tampoco puedo, amiga Pero vos estás embarazada ¿Qué te pasa? ¿Por qué me negas todos los planes? No, no es eso, Gordi Sí, sí, la próxima Chau, chau, chau Nunca puede Amiga ¿Qué pasó? O sea que ahora salís con amiguita nueva Pero, ok Olvídate de mi existencia Olvídate de mi southfit Olvídate de mi maquillaje Olvídate de los chismes que te contaba Y del vibrador que te prestaba Pero yo siempre te invito Yo no voy a tener A una mejor amiga como traidora, ¿ok? Chau Ay, gordi Estás con 42 grados de fiebre Y pensás en salir Gordo, viva Huerta Ella no puede salir con una amiguita nueva, ¿ok? Uy, mi amor, la vaciosa Ahí veo ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Por favor, no! ¡No! 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 Ya por fin pude subir a mi departamento Son las 3 de la mañana ¿Segura que no tienes sueño? Sí, sí, segurísima, segurísima Como nunca me das sueño Siempre me contás cosas interesantes Bueno Como te seguía contando Me estafaron Quise comprar una entrada para ver a Luis Miguel Y me vendieron una para ver elegante Y lo que más bronca me da Es que esa persona que yo le compré Es conocida mía ¿Te acordás que yo te la presenté Cuando fuimos a cenar con mis papás? Hola Hola ¿Ya te dormiste? Bueno Descansa Hablamos mañana Te quiero mucho Sí ¿Y qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me cortó? ¿Qué le pasa a este? Aló Si no querías hablar conmigo Me lo hubieses dicho, ¿sabes? Y no me hubieses dejado hablando sola Como una loca ¡Tarado! Ya no le contesto Ay, Roque Hay que decir, Roque Sí, sí, Roque Así, sí, sí Mándale, mándale Que mi marido no está, Roque Sí Sí, Roque Sí ¿Cuál Roque? Que no ronques, idiota Que no ronques Dejá dormir Ay, bebé, perdón Podrídame, tenés Perdón, perdón Perdón, bebé, perdón Bebé, siempre lo mismo con vos Dejá dormir Es que yo al señor le dije que se casara, ¿no? Pero al señor le gusta que lo humillen Eso es igual a tu padre Claro, en esta casa El niño no se lavaba un plato Pero a su esposa Hasta los calzones le lava Pero mamá ¡Shh! Te callas Ahora la llamo yo Aló Aló, señora Si se le puede decir señora A una persona como usted ¿Vos de pensar que yo traje hijos a este mundo Para que vos los hagas sufrir? ¿Eh? Ocho años de mi cero ¡Shh! Cásate Yo todavía le estoy dando Y no digo nada Pero vos de pensar A mi hijo lo respetan ¿Aló? ¿Entendés? Sí Sí, gorda, ya voy ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero ya voy! Dice el masoquista ¿Qué te puede decir ella Que no te diga tu madre? Que se compró un baby doll nuevo, mami Con eso no puedo pelear Pajillo, ahora el par Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha La puse yo Pero ya sé quién lo tiene Aló Amiga, yo tenía un vestido azul Acá en mi closet ¿Vos lo tenés? No Ay, baby, hace memoria, por favor Era un azulito Medio larguito Sexy ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿Te acordás? ¡Ah! El que compramos en el shopping Y justo ahí viste a tu ex Con la noviecita nueva Y le hiciste un escándalo Se agarraron a los pelos Y se fueron hasta el piso ¿Ese? Sí, ese ¿Lo tenés? No, no lo tengo La única que tiene la llave de mi casa Sos vos Así que decime la verdad Pero ya te dije que no la tengo ¿Qué hago? ¿La fabrico? Ajá Qué casualidad Que hoy a la mañana Yo haya puesto mi vestido acá Y hoy a la noche No está Y que quede claro Que la única persona Que tiene la llave de mi departamento Sos vos ¿Vos sabés que yo siempre Cuando te agarro algo Te digo Amiga, lo agarré Esta vez no lo tengo Claro, la chica pierde su porquería Y después le echa la culpa A la más estúpida, ¿no? Qué gracioso ¡Chao! Pero ella me dice la verdad Siempre Debe estar acá Debe estar acá Mira vos Hoy que me lo voy a poner Me lo va a quitar Ni en pedo Mi amorcito Mi amor ¿Vas a querer que te haga tu merendita? Sí Sí quiero ¿Con tu licuadito? Sí Sí Mi licuadito Y en mi casita de superhéroes Sí mi amor Sí mi amor ¿Con tu tostadita? Sí Mi tostadita Con mi palta Y mi tomate cherry Sí Sí Yo te lo hago vivir Dale Sí ¿Vos me estás grabando? Ay no Me estás grabando Pero gorda mi reputación Gorda Tranquilo Tranquilo ¿Pero qué van a decir mis amigos? Bueno, bueno Que se enteren Que te la vas a león Pero sos un gatito tiernito No gorda Soy un león Gorda Ahí voy Ahí voy Hermano estoy en problemas ¿Qué pasó? Le dije a mi mujer Que estaba en la casa Y estoy en una fiesta Y me está pidiendo fotos Hermano ¿Y qué tipo de fotos le está pidiendo? Una mirando Netflix Deja Ahí voy Una en la que te veas Rubén Ay gordo Un acuerpo completo Uy Pero qué cargosa Bueno ya está Una que se vea su carita Señor Ay gordo Vos siempre con chistes Escuchame Voy a quedar dos días más En la casa de mi mamá Amigo Sos el mejor No amigo Tranquilo Para eso estábamos rey Ay gordo Cachete se movió En serio Vení vení Tocalo si lo sentís A ver Hola campeón ¿Cómo va todo por ahí adentro? Papi Acá se ha dejado en la piscina Y tú Sí se movió ¿Viste? Tiene la mano dura Mi amor ¿Eh? ¿Quieres jugar? Amor ¿Todo bien? Este pendejo se aprovecha Que está adentro Y no puedo pegarle ¿Cómo pegarle? Vení pedirle disculpas a cachetes Ok ok ahí voy Todo porque te escondes Dentro de tu mamá pendejo eh Pero ya verás cuando salgas Mi amor ¿Estás bien? Papi Te pegué fuerte ¿Qué haces? No amor es nene ¡Dive más! Ya estoy acá afuera A ver Dale Bueno basta Dejete pelear Y vos Volve acá ¿Qué tenemos que sacar por favor? Claro que sí Enseguida voy a sacar Ey 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 ¿A dónde vas? Voy a sacar la basura ¿Qué basura Rubén? Si yo ya saqué la basura hoy ¿Qué vas a sacar? La que estaba al fondo amor ¿No te acordás? A ver quiero ver A ver déjame ver eso ¿Qué basura estás hablando? Ah basura ¿no? Vos te querés ir a jugar a la pelota Y después del fútbol ¿Qué se yo? Un full vaso ¿eh? Mira Gordo es que vos nunca me dejás ir a jugar a la pelota con mis amigos Y yo necesito distraerme gordo Ok ok Ahora por mentirme No hay nada de fútbol Dale te vas a ir a la cama a dormir Dale a la cama A la cama Gordo ya están listos Si mi amor Vamos Vamos ¿Qué te pasa? Rubén por favor ¿Dónde te pensás que va vos? ¿Cómo dónde voy? ¿A tus amigas? ¿El azar? ¿O que la reunión es de trabajo? ¿Qué voy a saber yo gordo? ¿Vamos? No no mi amor Yo voy sola ¿Cómo que va? ¿Qué voy a comer yo gorda? Tus camisetas horribles de fútbol que tenés Eso vas a comer No no para ¿Cómo camisetas horribles gorda? ¿Qué vas a saber vos? Esta me costó 180 mil pesos Aparte la rosadita La de Messi La nueva Toma Ponete esta ¿Otra vez esa? Creo que sí Esta te queda súper bien Elegante Muy muy fina Aparte te la regaló mi mamá Ponétela Ahora sí Baja Esta se ve Me te va a quedar ¿Qué haces? Casi te contesto delante de la tóxica hermano ¿Qué querés? ¿Vas a juntarte con los muchachos o sos un gobernado? Que no soy un gobernado ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece si hacemos una apuesta? Ay gordo otra vez con tus ojos Mira Si yo mantengo Esta escoba Parada En equilibrio Con este dedo por un minuto Me deja salir Si se me cae Me tatúo tu nombre en el pecho Bueno está bien Mira Con un solo dedo Mira Mira Todo es mental Todo es mental Cambio de dedo Mira 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 Concentrate acá Concentrate acá Mira 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 que hermoso Mira que Esto para acá La escoba te voy a tatuar Hijo de La escoba no puede Infeliz Infeliz Mil veces infeliz Tienes tres días perdido Rubén ¿Cómo es posible que hagas eso? Y todo por culpa de la maldita cerveza Respetá 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 y respetá En mi casa No maldiga Malagradecida Malagradecida Mil veces malagradecida ¿Cómo es posible que trates así a la cerveza? Si no fuera por la cerveza yo no me caso con vos Y más infeliz tu hermano que fue el que nos presentó Voy a dormir Si a chanclazo te voy a dormir Que no te quiero con él Pero mami Que él no te conviene Que no te quiero con él Y vos flaco no entendés Yo mi hija lo tengo que cuidar No te quiero con él Que no te quiero con él No te quiero con él ¿Qué es eso? Un regalo para usted suegra ¿Y cómo te gusta la chuletita? ¿Asada o frita? Contesta Como usted quiera suegra Como usted quiera Baja los pies No le hagas caso Salió falladita el padre Amor Amor Te veo gorda ¿verdad? No amor te ves muy bien Pero mirame amor Mirame mirame No me ves muy panzona ¿no crees? Mi amor pero para mí estás muy perfecta ¿eh? Ah ya gordo Decime la verdad No me voy a enojar Gorda sí bueno La verdad sí un poco Me estás diciendo gorda ¿Listo? ¿Sabes qué? Conseguí tu una flaca Yo no me voy a ningún lado ¿Lista mi amor? Sí ya estoy Rubén ¿A dónde vamos? Vamos a comer a lo de los Gutiérrez Bueno No hables de política No hables de religión No hables de deportes No opinés al pedo Cuando hablan de viajes Que nosotros no fuimos a ningún lado Rubén No opinés Ah y cortala de estar hablando de Estados Unidos Nunca fuiste a Estados Unidos Rubén Nunca fuiste Ellos van dos veces al año Y nosotros apenas vamos a ir A la pelopincha que armamos en el verano No vamos nunca Y vos hablas más que ellos Mira que tienen una hija feminista Y un hijo transexual Los comentarios Rubén No me hables de enfermedades No me hables con la boca llena Que es una cosa que me pone nerviosa Y me desespera No des opiniones de la familia de ella Que son rarísimos Pero callate Y no empeces con la anécdota Esa que te encontraste a Maradona Un día en el restaurante Es lo normal Encontraste a un famoso en la calle Rubén Y no hables de plata Porque no tenemos ¿Y de qué querés que hable? De nada Rubén De nada Vos ahí tenés que estar como ¿Sí? No Monosílabos Rubén Monosílabos Porque vos tomás dos copitas de más Uy la vergüenza ajena Que me hacía pasar Si vos te escuchabas en ese momento Una tiene que estar ahí Como Dios Llévame tierra Y si te dicen Rubén Estás muy callado Me saca alguna muela Eso No, no Yo no quiero ir Vamos Vamos, vamos Una cervecita Ya te vas a poner a tomar ¿Dónde está mi hija? Señora ¿En qué momento lleva usted? Aparte de borracho sordo Mi hija Igualita Son las dos caras Quiero nieto ¿No entendés o qué? Es sobrelo con su hija Porque ella se los traga ¿Qué? Aparte de vieja sorda Mi hija Inservible ¿Dónde está mi hija? ¿Para qué la quiere? ¿Qué importa chismoso? Señora No le pienso aguantar más insultos Váyase ¿Y quién me va a sacar vos? No Yo no la voy a sacar Cobarde La va a sacar su hija No me hagas reír Es mi hija Yo la parí Está casi en mi casa Ah, no me cree Te apuesto mi pensión Ok Con permiso Ay Ay, amor Amor, auxilio Amor ¿Qué pasó, grito? ¿Pero qué pasó acá? Tu mamá me pegó en la cara Que yo lo Pez y tarado Es un mentiroso Se tiró solo Mamá, andate por favor ¿Qué le hice yo, señora? ¿Qué le hice? Mamá, andate ¿Pero a quién le vas a creer a él o a mí? Yo no entiendo por qué me lastima Él o yo Mierda Si seguís así me voy a quedar sin marido Y yo sin nieto Dejá de tragártelos Gordo Amor ¿Vos qué pensás de la dieta? Ay, mi amor Vos sabés que yo no comparto lo de la dieta Pero por acompañarte vos para que no lo hagas solita Lo hago ¿Tenés hambre? Mucha Sí, yo también Vamos por la chocotorta que está en la heladera No, 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 mi amor Lo que vas a hacer es apagarme esa serie Vamos a acostarlo porque si no uno piensa que tiene que comer Y que tiene hambre y esas cosas No Joder ¿Ya se durmió? ¿Está rápido? Ey, ¿ya te dormiste? Ey, 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 Rubén Bueno, ya, Rubén, te presta, te tengo suerte ¿Qué, qué? Vamos a comer Ay, pero Gordy, no dijiste que durmiéramos para no pensar en comida Sí, pero no me dio sueño Sigo teniendo hambre Y no quiero engordar sola Vamos Mi amor Amor ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí Pero quiero que me seas muy sincero ¿Sí? ¿Con cuántas mujeres has estado? A ver Totalizando así con todas Con dos Ay, mi amor Qué lindo Yo sabía que solamente eran dos Sí, mi amor Esta semana estuvo malísima Yo cuando dio para la escuela A ver En 1900 Ah, pero cuando dio la pelea que hubo en el chat de amigos la noche anterior Mientras yo dormía María se comportó como una estúpida y engreída todo este tiempo que estuve con Juan la hija de mi Pero el comienzo de la relación es lo que quería ser su amiga porque sabía lo falta que era con todos La voy a bloquear de todas partes ahora porque no me interesa tener a una cualquiera Si vas a hablar de mí a mis espaldas a menos tenga el valor de decirme en el Dakar Y la próxima vez que se vea se vaya a romper ¡Qué buen chisme! Padre, padre ¿Qué? Estoy re caliente, padre Estoy enojado, estoy sacadísimo, padre ¿Se entiende? Pero tranquilo, ¿por qué? ¿Por qué? Fui a visitar a mi suegra Y cuando salí de su casa el cielo estaba nublado Y yo dije, no va a llover Y ella me dijo, Yernito, llévate el paraguas, capaz que llueve ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! ¡Está loca! Ahí nomás saqué el arma y ¡pum! le pegué un tiro ¿La mataste? Y sí Luego salíamos del baile con mi cuñado, ¿eh? Y yo le dije, vení que tomamos un taxi Y él me dijo, no, mejor espera acá, llamamos un Uber ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! Ahí nomás saqué el arma y ¡pum! le pegué dos tiros Luego estaba tomando cafecito en mi casa, tranquilo, ¿no? Y le digo a mi mujer Amor, vos que tenés el control Poné Disney Channel que quiero ver el fútbol Y ella me dijo, no, ¿cómo Disney Channel? Si vos mirás el fútbol por ESPN ¿Y? ¡Que me contradijo, padre! ¡Está loca esa mujer! Ahí nomás saqué el arma y ¡pum! 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 Le pegué tres tiros! Bueno, hijo, calmate ¿Vos crees en Dios? No, padre, ¿y usted? ¡No! ¡Ni te lo recomiendo! ¡Primo! ¡Primo! Oye, fíjate que te estaba buscando porque te escribí una canción ¿Vos escribiste una canción para mí? Sí, para ti ¿Quieres escucharla? ¡Obvio! A ver, ahí va Mi primo, mi primo, primo Mi primo, mi primo, primo ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó ¿Adivina cómo se llama? Mi primo No, es hijo de mi tía Mira, andate, andate Ya, ya voy Mi amor, mi amor ¿Qué tenés, mi amor? Gorda, gorda Aquí estoy, mi vida, aquí estoy Ahora llamo a la ambulancia Ya no me queda mucho tiempo No, mi amor, no me digas eso Ahora llamo a la ambulancia Cállate, cállate y escúchame Necesito que me jures algo Pero, mi amor, déjame que solo llamo a la ambulancia Que siéntese a los hijos, que me escuches algo No me levantes la voz, imbécil ¿Pero me vas a jurar o no? Bueno, a ver, decime, ¿qué querés? Ok Necesito que Cuando me muera Te vas a casar otra vez Y lo vas a hacer con el vecino Con Julio Pero, mi amor ¡Que me lo jures, bruja! ¿Cómo carajo me dijiste? Bueno, pero no colaborando ¿Ves que me estoy muriendo? Bueno, está bien, está bien Pero, ¿por qué ese tipo? Si siempre fue tu peor enemigo Siempre quisiste arruinarle la vida Y por fin lo voy a conseguir Por eso te envenené el café, hijo de tu madre Gordi, alístate que en 10 minutos vamos para el gimnasio, ¿eh? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no querés, no vayas Ahora soy una perezosa ¡Calmate, bebé! ¡Soy una histérica! Pero yo nunca dije eso, mi amor ¡Me estás tratando de mentirosa! Mi amor, a ver, calmate Si no querés ir, no vayas Quédate acá Mira tu serie Yo me voy con Jorge ¿Jugar a la pelota o a entrenar? ¿Va? Ahora vengo ¿Y por qué querés ir solo a la calle? ¿Eh? ¿Querés irte solo, no? Hay otra, ¿no? Claro Hay una morra que te baila sola No, bueno, pues ¡Ah, no voy! Me quedo No, 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 no Vos no te vas a quedar Yo no quiero tus lástimas Yo me voy a quedar acá Mirando mi serie de mujeres despenetradas Digo, despechadas Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No sé qué hago haciendo ahí ¿Qué haces, hermanito? Al final no voy a poder ir, amigo Me voy a quedar en casa con mi mujer Pero no porque yo no quise Es porque él no quiso ir ¿Qué te pasa, gorda? Después tus amigotes andan diciendo Que yo soy una tóxica Yo no soy una tóxica ¿Cómo no? ¿Me oíste? Antes muerta que tóxica Solo cuido lo que es mío Mami Voy a la calle un rato Ay, habló el señor de la casa El independiente El que se manda solo Claro, como ahora ya trabaja Y tiene plata para mantenerme ¿Quién te dio permiso? Mi papá me dio permiso A mí no me metas Mami, déjame ir Voy a jugar fútbol A jugar fútbol Como si fueras a vivir del fútbol, ¿no? Mami, Messi y Neymar ganan millones Uy, pero ¿qué haremos con el Neymar del barrio? Pero si yo te evito jugar y son de madera Que ni corres Mami, apóyame ¿Jugá acá en la casa? ¿Y si te dan con un vistio? Pues no, jugá sin pelota Mami, es una tarea Es una tarea de grupar Grupo llamas ahora La pandilla de delincuentes esa con la que te juntás ¿No? Que vengan acá a casa Mami, es que los materiales están en la casa de mi amigo Eso es el bobe constructor Materiales que vas a construir en un edificio Mañana me voy a ir al colegio a preguntarle a la profesora A ver si puedo pagar la cuota del mes en grupo Así me ahorro una plata A mí está bien Vaya a ver a mi novia ¿Novia? ¿Le dijo a la peloduro esa? ¿Ya le cediste el rango? Son muy chicos para que estén de novias Mami, pero ¿tú te casaste a los tres? ¡Eran otras épocas! Ay, yo no Yo te juro que yo no sé qué hice para tener un hijo tan vago como vos Mira a tus primos Qué hermosura de primos que tenés Uno en Estados Unidos Otro en Miami Otro en Dubai Otro en Francia Mami, pero está que te aconse Pero todos en otros países ¿Puede que te acompas? ¿Puede que te acompas? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Soy muy lindo! ¿Cómo estás? El celular de mi amado Se lo vamos a poner a cargar A ver ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia Este es el grupo del trabajo Javier Ay, este borracho no me cae tan bien No sé por qué le sigo hablando Camila López ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto Pura pinca de zorra Ya me imaginaba A ver, ¿qué dicen con Camila López? ¡Ah! Se mandan emojis ¡Ah! ¡Diablito morado! Se quieren portar mal La zorra esta le pregunta Si tu novia te deja Nos vemos hoy Tranquil que no tengo novia ¡Ah! ¡No tiene novia! ¡Ah! Soy producto de tu imaginación Ahora, imbécil ¿Cómo estás? ¡Otra vez borracho! ¡Fíjense a mi madre! ¡Queda de sola! ¡No, mi amor! ¡Vos no vas a cambiar! Yo creo que lo vamos a dejar acá Ya no te quiero ver más Mi amor, mi amor ¡Cuchame! Yo te voy a prometer Que a partir de mañana Soy un hombre nuevo ¿Un hombre qué? ¡Un hombre nuevo! Esperemos, hijo de tu madre ¡Pasa! Al día siguiente ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡No me prometiste Que a partir de hoy Vas a ser un hombre nuevo! Lo que pasa es que Vos estás con mala suerte, amor Estás con mucha mala suerte ¿Mala suerte de qué? Porque este hombre Te salió igual que borracho Que el otro ¡Hijo de... ¡Hijo de... Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, pero vos tenés que aprender A decir que no Ok ¿Aló? Amigo ¿Venís a tomar sí o no? No sé No sé Pero vos tenés que aprender A decir que no No veo por qué no Papi ¿Te llaman? Ya contesté ¿Aló? Hola, papi ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar, hermano Estás con tu mujer, ¿no? Correcto Sí, 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 Juancito Sí, sí, exacto, señor ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda Y muy caliente Tan caliente Que me estoy tirando hielo Por todo lado ¿Vos vas a venir? Juan, hermano Si toca, toca Es así Y si toca, sí Saludame a Juan Saludos, Juan Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma Ella misma te manda saludos Saludos, amigo Entonces, ¿venís ya o no te espero? Sí, sí, sí Nos vemos al rato Dale Este A la próxima Quitale el altavoz, imbécil Feliz día del amor y la misa Mi amor Mi amor Muchas gracias Ay, Gordi Pero yo todavía no tengo tu regalo Ay, ya me imaginaba Ya me imaginaba Pero no es novedad en vos Ya está Voy a comprarlo ahora No, no, quédate Quédate, quédate Ya está, ya está ¿No lo vas a abrir? Sí, ¿estás segura? A ver Ay, qué lindo ¡No! La moda del momento para ti, papito Lo último, 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 mi amor Reloj digital táctil Celestito Combinable con tu suéter celeste Todos los hombros lo estás utilizando ahora Gracias, mi amor Está hermoso Me lo pongo ahora ¿Aló? ¿Cómo vas, mi amor? Acá en el súper Comprando un par de cositas ¿Tú? Ah, ¿estás en el súper? Sí, sí Está en el supermercado Ok, mi amor Dale, dale, dale Tené cuidado Ay, si te acordás de mi regalo Me traes un regalo Sí, vale Te voy a comprar algo Te quiero Chau, chau Mami, mami Ay, ¿qué? Mami, secuestraron a papi ¿Por qué no secuestrar así? Y te están mandando videos en tu WhatsApp Dame eso Dile, dile Gorda Mi amor, me secuestraron, amor Pero me están pidiendo recompensa Pero no llames a la policía, por favor Porque dicen que si llamas a la policía Me van a tener dos días tomando acá Y mira cómo me maltrata, mi amor Mira, dale Ya, ya, ya Toma, toda Toda, toda Toda Sí, mira cómo me tiene, mi amor Perdón, perdón por no avisarte, mi amor Te amo ¡Qué hijo de puta! Les voy a hacer una última pregunta Y al que la responda bien va a probar mi materia, ¿ok? A ver, y la pregunta es ¿Alguien sabe de dónde vienen los niños? Yo, profe A ver, Concito Los niños vienen de la cigüeña Muy bien A ver, ¿quién más? Yo, José Los niños vienen de París Están bien Muy bien ¿Y vos cachetes? Uy, no, profe Nosotros somos tan pobres Que mi papi los tiene que hacer en la casa Hola Amigo, en dos horas te busco, eh Alistate, alistate Dale, te espero No me hagas esperarte Te lo pido, por favor Chao ¿Y qué onda? ¿Ya sabes lo que te vas a poner? Sí, sí, sí Ya me estoy vistiendo Escuchame En una hora llego, eh Sí Bueno Bueno Te sigue Amigo Salí que ya llegué Sí Me termino de peinar y salgo Siempre lo mismo, chabón Rubén, ¿dónde estás? Estoy afuera de mi casa ya Ah, ya saliste Sí, estoy afuera ¿Me lo jurás? Te lo juro ¿Por qué te voy a mentir? Por tu mamacita que te trajo al mundo Te lo juro, sí Bueno, ya salgo Espérame ¿De tu casa? Pero obvio, papá A mí no me vas a hacer esperar Esa ya me la hiciste muchas veces Nos vemos en una hora ¿Se puede saber de dónde venís? Uy, no me hagas acordar Porque te juro que me vuelvo, eh Dirección Enrique Segobiano ¿Se puede saber por qué venís a esta hora? Y porque vives lejos, mujer Y yo vine a pata ¿Y por qué venís así todo blanco? Acá en la esquina me cagué trompadas con un mimo Ah, sos muy gracioso ¿Vos no te cansabas de tomar, Rubén? Ah, ni que tomaras corriendo, mi amor ¿Vos te prometiste que te vas a tomar en 15 años? ¿En 15 años? Pero en matrimonio, bautizos, aniversario de amigos, cumpleaños Ahí no te dije nada Claro, para eso sí tenés plata Pero conmigo en 10 años de relación Nunca me compraste un chocolate Pero no me dijiste que venía, mi amor Si no te hubiese comprado Mira, no te alteres No te alteres, son las 1 de la mañana No me hagas tanto problema ¿Por qué son las 1 de la mañana? Son las 1 de la mañana, mi amor Ay, perdón, perdón Es que me levanté preocupada Me levanté preocupada Y pensabas que ya amanecía Trae un vasito de agua, porfa Y quédate tranqui ¿Qué te traes? Son las 4 de la mañana Hijo de... Son las 1 de la mañana, ¿no, borracho? Son las 4 de la mañana Sí, te juro Te juro que para otro día No te fallo, cuate Chao ¿Cómo que estás enfermo? No, mami, lo que pasa No, mami, nada Yo a vos no te enseñé a mentir Pero, mami... ¡No! Y aparte, con la excusa de Estás enfermo Atrayendo mala vibra Y enfermedades a la casa Mami, pero... Ahora mismo agarras el celular Y llamas a tu amigo Y le decís que sí, vas a ir Está bien Poniendo enfermedades a la casa Esta que está publicada Hola, amigo El plan salió perfecto Si me dio permiso Ahí voy a tu casa Eduardo, vos por cualquier cosa te enojas ¿Cualquier cosa es verte salir de la casa del vecino? Vos te bañaste hoy, ¿no? Sí Nos cortaron el agua por no pagar ¿Con qué agua crees que te bañaste? Encontraste comida en la cocina, ¿no? Sí ¿Cómo crees que cocines Si hoy no hubo dinero para la comida? Viste tu partida de fútbol, ¿no? Sí ¿Con qué luz y anoche nos cortaron la luz? Para, para... ¿Quién te dio para que pagues la luz Para que pagues el agua ¿Y quién te dio para la comida? El vecino, amor En cambio, deberías estar agradecido Y yo voy y casi le pego Viste Vamos a hacer una tortita Así le llevamos Mi amor Vos me amás, ¿no? Claro, mi amor Y estoy muy enamorada de vos Me quedé sin dinero Me robaron todo ¡Me robaron todo! ¡Todo! Pero el derecho te tengo Mi amor, ¿qué pasó? Creo que tenemos que darnos un tiempo ¿Pero por qué? No me estoy sintiendo bien en la relación Entendeme, por favor Pero... Tranquilo, tranquilo No soy vos Soy yo No No, no, no No, no No te vas a hacer No, no No, no No, no No Cachetes Son las 5 de la tarde Y vos seguís ahí aplastado en la cama Raíces te van a salir Estoy cocinando ¿Vas a querer algo de comer? No, no, mami No tengo hambre Ah, bueno ¡Mamá no se te dice ¡Se da la puerta! ¡Mamí! 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 En mi casa No se tienen puertas cerradas ¿Estás cansado, bebé? Sí, preciosa Hoy lo dimos todo Bueno, descansa entonces No sé si pueda contigo, bebé Mi marido ¡Pum, qué hago! ¡Al clóset! ¡Al clóset! ¡Pero me mueve! ¡Metete al clóset! ¡Pueve! ¿Cordi? Hola, Cordi ¿Y por qué la puerta cerrada? Ah, cachetes la cerró ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien, ¿y el tuyo? Un poco cansado Pero ahí vamos ¿Por qué estornudaron allá? Es el eco, mi amor ¿No sabes que los clósetes traen eco ahora? ¿Y de cuándo acá trae cosas, cosas? ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡Tres por tres! ¡Diez! ¡Docen! ¡No! ¡Uy! ¡Esa no me la sé! ¡La puta madre! Mi amor Gordo Todavía no puedo creer Que vayas a salir con mis amigos Si vos estés tan tranquila ¿Viste, gordo? Eso es para que te des cuenta Que no todas las mujeres jodemos Sí, mi amor ¿Qué problema con esas mujeres celosas e inseguras, eh? ¿Y con quién vas a ir, amor? Voy a tomar el barcito que está en Plaza Serrano Ahí con mis Con mis amigos Juan y Juli ¿Y Juli? Eh, es acá, cerquita Y te prometo que Te prometo que no Que no va a haber mujeres Sí, claro Como si esas cosas pasaran ¿Y tú no crees que ya va siendo hora De perdonar a esas personas que te hicieron daño? No ¿No? Perfecto Porque yo tampoco Aquí traje una lista de las supuestas venganzas Que debemos hacer Se van a cagar ¿Quién? Soy tu nuevo vecino Soy alto Guapo Musculoso Ojos claros Adinerado Ah Y gerente de una multinacional Ahí voy, besi Ah, caíste Somos testigos de Jehová Repiéntete, maldita Traidora Hija del demonio Traidora Incuriosa Libidinosa La llegada por aquel costado Para Jonathan Bamba y la subida de huea ¡Papi! ¿Qué? ¿Puedes utilizar tu teléfono un ratito Para ver YouTube? Sí, sí, utilizarlo No le gastes mucho la batería, eh Jejeje ¡Papi! ¿Cuál es tu contraseña? 4280 276 ¡Gracias! Toma corazón Utiliza este Dame este Vos y yo tenemos que hablar de eso ¡La unidad! No, caballero No se preocupe Tome Muchas gracias, maestro Para servirle Grande ¿Siempre tenés una cuchara en el bolsillo? Lo que pasa, señores Que tenemos un restaurant Con mucha clientela Y casi al 80% de ellos Se les cae la cuchara por accidente Lo que hacemos nosotros Es sustituir la que se le cayó Por esta que cargamos acá Que está limpia Y la otra la mandamos a lavar Mira que interesante Con su permiso ¡Espera! Dígame ¿Y por qué todos ustedes andan con una cuerda Colgada en la bragueta? Ah Como les repito Son muchos los clientes Entonces los mozos Son nosotros para ahorrar tiempo En ir al baño Y tener que lavarnos las manos Hemos amarrado una cuerda A nuestro pajarito Vamos al baño Jalamos la cuerda Sacamos el pajarito Orinamos Y evitamos tener contacto Y así evitamos también Lavarnos las manos ¡Es genial! Permiso Espera ¿Qué pasó? ¿Y cómo haces para metértelo Si lo tenés amarrado para sacárselo? Ah no sé Como harán mis demás compañeros Pero yo me ayudo de la cuchara ¿Pueden sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago Se nace cansado Y se vive para descansar Ama a tu cama Como a ti mismo Si ves a alguien descansando Ayúdalo Descansa de día Para que puedas dormir de noche El trabajo es sagrado No lo toques Aquello que puedas hacer mañana No lo hagas hoy Trabaja lo menos que puedas Lo que tengas que hacer Que lo haga otro Calma Nunca nadie se murió por descansar Si el trabajo es salud Que trabajen los enfermos Cuando sientas deseos de trabajar Siéntate y espera que se te pase Amén Mira Acá lo único que te voy a pedir Es que atiendas bien a la gente Porque si lo atendés bien al cliente El cliente vuelve ¿Entendés? Y otra cosita Esto es un secreto Si el cliente te pide una cosita Vos ahí le ofrecés otra cosa Así el cliente se lleva dos o tres cositas ¿Eh? Me parece perfecto Pero no entiendo nada Mira Ahí viene una señora Déjame que la atiendo Vos observame ¿Vale? Buen día señor Buen día señora Dígame ¿No tiene un limpia vidrios? Un limpia vidrios Ahí viene ¿No quiere llevar más nada? No, por ahora ¿Por qué no se lleva un lustra muebles? No, no necesito ¿Sabes qué pasa señora? Si usted va a limpiar los vidrios Los vidrios se van a ver relucientes Ahora los muebles van a quedar sucios ¿Qué pasa si usted lo lustra a los muebles? La casa va a quedar reluciente ¿Sabe que tiene razón? Sí, deme un lustra a muebles Que tenga buen día Déjame que lo intento yo Buenas ¿Buenas? ¿Me das unas toallitas femeninas por fin? Sí, ¿cómo no? Ahí tiene ¿Algo más? No, nada más por ahora ¿Y por qué no se lleva un limpia vidrios Y un lustra muebles? ¿Para qué quiere un limpia vidrios Y un lustra muebles? No, digo Ya que va a estar una semana Sin macho aquí Cuando menos limpia la casa ¡No! Gordi Gordo ¿Viste esta noticia? Vuela Niño desaparece en el parque centenario La tarde del 14 de febrero Ay mi amor Qué feo Ay no Uno tiene que mantener precavidos A nuestros hijos con esas cosas Gordo Sí, tenés razón amor ¡Cachetes! ¡Japi! Vení hijo Voy Campeón Si un desconocido te abre en el parque ¿Vos qué le decís? Yo no hablo con desconocidos señor Muy bien El chico sabe Y ahí seguro que me va a decir Pero nos estamos conociendo Y ahí es donde le digo Yo no confío más en los hombres Todos mienten Y ahí seguro que me va a insistir Insistir diciendo Pero yo no soy así Yo soy diferente Yo estoy con mi mujer solamente por el niño La mayoría de la noche duermo en el sillón de mi sala Para, para, para ¿De dónde sacas esas cosas vos? Ah, esa fue la conversación que mi papi tuvo Con una chica desconocida en el parque ¿O no papi? ¿Papi? Vení para acá con chica ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Corre para la izquierda! ¡Corre para la izquierda! ¡Cachetes! ¡Venga! ¿No metes? Sí técnico, dígame ¿Qué tal esa velocidad? Muy bien Soy un rayo Bueno, vaya Tráigame agua para su compañero ¡Pégale fuerte! ¡Cachetes! ¡Voy! ¡Dígame! ¿Cómo está de pique? Bien, bien ¿Qué hago? Bueno, pique naranja Si se la da a su compañero ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Cachetes! ¡Ande! ¡Cachetes! 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 ¡Dígame! Anda a la tribuna que te están llamando ¡Cachetes! ¡Mamí! ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Que sois empleada? ¡No! Venía a buscarte la voz Vos sos más joven que yo ¡Mamí! ¿Qué? ¿Puedes traer un vaso de agua Ponsfis que tenga flujera? ¡Cachetes! ¡Párate vos y venía a buscar tu agua vos! ¡Dale, mami! Un vaso de agua no se le mira a nadie Este manipulador de miedo ¡Cachetes! ¡No insistas más! ¡Si voy solamente vas a ir para tirarte unos chacletazos! Bueno, y cuando vengas por los chacletazos ¿Puedes traerme un vaso de agua? Cuando despides ayuda a tu hijo en casa Hijo yo ya cociné lavé los platos acabo de lavar el baño ya limpié tu cuarto me faltaría solamente barrer un poquito acá la sala ¿Qué te parece si vos lo haces y yo voy a atender la roja? ¡Ay, mami! ¡No me puedes ver sentado nunca tú! ¡Oye! ¡Estoy ocupado! ¿No ves? Me voy a jugar al cuarto Ah, pero cuando tu hijo está en casa ajena ¡Sobrino! Quiero aprovechar tu visita acá y tu amabilidad ¿Qué tal si me ayudabas hijo a rastrear mis 5.000 hectáreas que tengo acá de patio un ratito? ¡Pero haberlo dicho antes tío! Es más termino todo esto y voy y te lavo los platos le doy de comer a tus animales le limpio la caquita y si tienes algo de ropa sucia me das y te la lavo Cachetes Papi, levantate ya estás todo el día durmiendo no te levantaste ni siquiera a comer ni siquiera me tiraste de la basura levantate, ¿vale? Vamos ¡Cachetes! ¡Estás todo el día acostado! ¿Cuándo te vas a levantar de la cama? ¡Yo no soy un esclavo! ¡Estás todo el día ahí como un parásito! ¡No haces nada en la casa y querés que yo haga todo! ¡O no sé qué vas a hacer el día que yo me muera! ¡Ay, a ti le gusta que me hablen a estos! ¡Hola! ¡Hola! Ya puedes ver, ¿eh? Ya estoy viendo soy coreano Ah, pasa pues Ok, voy a estar unos días afuera y quiero que cuides de cachetes y ahora te voy a enseñar las técnicas de una mami latina Ok, si se pone a llorar, ¿eh? Ahí le tienes que decir callate o te voy a dar motivos para que llores de verdad Cállate, cállate ¿Y si no quiere comer? Ahí le tienes que decir o me comes o me comes Pero dijo dos veces no lo mismo, ¿no? Bueno, debe ser un código ¿Y si me ensuciaron la mesa? Ahí lo mirás y le decís reza para que salga esa mancha del mantel ¿Y el mantel qué tiene que ver con una religión? ¿Qué? No, nada, nada ¿Y si llega tarde de la calle? Ah, agarras tus municiones te pones detrás de la puerta y le decís pasa que no te voy a pegar Qué suerte que no me lo hiciste Ahora lo más importante la puntería de la chancla ¿Ves ese palito azul que está allá? Abre bien los ojos, ¿eh? Lo tengo abierto Bueno Mira esto, ¿eh? Ahora tú Retira No, no, no No, te vas No, te vas Esta china no sirve para cuidar a nadie ¡Soy coreana! ¡Hijo! ¡Ande! Alcanzamos una cerveza que ya va a empezar ¿Voy? Toma Gracias, mi amor ¡Hijo! Alcanzamos otra cerveza porque ya, ya, ya ya mismo empieza Toma Gracias, campeón ¡Hijo! Alcanzame otra cerveza porque ya, ya mismo empieza Toma Gracias, mi amor ¡Otra vez borracho! Es que yo ya sabía que te iba a encontrar tomando y mirando la tele en vez que te pongas a trabajar o a hacer algo bueno ¿Viste, hijo? Ya empezó ¿Qué haces? ¿Habla contigo? Amigo Necesito hablar contigo Sí ¡Oye, Tigo! ¿Qué haces? ¡Te hablan! ¿Qué haces? Le hablo a Tigo para que chaten ¿Ah? Dijiste Tengo que hablar contigo No, no, o sea, contigo Sí, te hablé No, 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 con él Contigo No, no, no ¿De hablar contigo? No No quiero hablar contigo Entonces ya habla a él ¡No! No quiero hablar con él ni contigo Quiero hablar con I wanna talk with you Ah, me mataste No sé, ingresa Pócalo en el traductor Ah, sí A ver ¿Cómo se escribe? I wanna talk with you A ver Quiero hablar contigo ¡Me llevas chaste! ¡Que odio trabaja! Ay, para, para Ya me cansé Ay, no puede ser Tengo dos semanas haciendo ejercicio Sí, sigo panzona Bueno, vamos ¡Espera! Oye, Siri ¿Qué puedo hacer para tener la barriga plana? Píntate el ombligo en la espalda ¿Qué te reís? Cachetes ¿Vos no viste mis llaves? Tengo todo el día buscándolas Tengo que hacer un trámite y no las encuentro ¿Y si yo no encuentro? ¿Qué te hago? Es un quiste, mami Chame una cosa, chiquito Vos estás hablando con tu mamá No estás hablando con un amigo No estás hablando con tus hermanos, ¿eh? Y esta cartera aparte que tengo mucha costa Los platos Infáltate Porque uno nunca sabe cuándo va a comer con gente Un librito por si me aburro Mi crema Hay que llevar la impresora también para imprimir hojas Así como también imprimir la cara si no me descongelas el pollo cuando vuelva Sí, porque ya me imagino que vuelvo y no está descongelado el pollo Ay, no, ahí sí me voy a enfermar Obvio que también llevo mis platas hermosas porque ya veo que vos acá no las regás Es que es así Cría cuervos y te sacarán los ojos Siempre me dijo mi madre A tus hijos críalos bien Ah, y ¿sabes qué? Te voy a dejar también la escoma para que me hagas una limpieza de la casa ya que nunca haces nada Eso sí, te iba a decir que seguramente vuelva tarde porque me quedo haciendo karaoke con las chicas porque nos encanta el karaoke Porque más allá de los momentos malos que me hagas pasar yo te quedo y te llevo siempre presente, hijo Ay, acá están las llaves Mira dónde te escondiste Acordate de sacarme el pollo de la nevera, eh No tardo Ay, hermana ya los tiempos han cambiado Ya la gente no es la misma Ah, mira Aquí viene mi hijo Te quiere saludar Vení, vení Sí, sí, aquí está Ahí te lo paso ¿Quién es? Es tu tía Ay, me dice que te extraña mucho, hermana Sí, sí, ya te lo paso Vení, mierda Séntate Sí, sí Ahí te lo paso, hermana ¿Dale? Saludala ¿Joda, tía? Sí, sí Yo también te extraño mucho Pronto te vamos a ir a ver, hermanita Sí, tía Pronto te vamos a ir a ver Pero que cocine mi mamá, eh Porque mi mamá dice que usted cocina horrible Y que ojalá que no esté sumadrido porque es un mantenido Ay, hermana Hermana Las cosas que los niños inventan ya sabes cómo son Podrido me tenés Todo el tiempo son discusiones con vos Yo me voy de esta casa Pero andate ¿Qué venís amenazada acá? Yo también estoy cansada ¿Y sabes una cosa? No te quiero volver a ver más en mi vida Sí, está bien Me voy a ir Y no me vas a ver en tu vida Pero ¿sabes qué? Siempre te vas a quedar sola Porque ningún hombre te va a querer con hijos Mira, el vecino con mis hijos y hasta con vos acá adentro me ha querido Con modo de mí Mi amor Yo ya vengo, dale Bueno Mi amor, es un ratito que me voy ¿Qué? Qué bueno que salgas ¿No me vas a decir nada? No ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué no me decís nada porque salgo? Mira He aprendido que en una relación hay que tener confianza Y si vos querés ir a tomar querés ir a bailar querés ir a disfrutar podés hacerlo libremente Yo tengo que esperar tranquila confiar en vos y esperar hasta que llegues ¿Vos me estás hablando en serio? Sí ¡Ay, por fin! ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado ¿Le me enseñó a la vecina de al lado? Sí, ella misma ¿Esa que trae al amante cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe y todo lo que ella hace Así que si querés salir tranquila yo te espero ¿Sabés qué? Me acabo de acordar que hay que hacer mucho en casa y no, no, no No hubo necesidad de decirle que se quede Seguime para más consejos Gordi Gordo Hoy te salió muy deliciosa la comida Muchas gracias, mi amor Hoy también fuiste un tigre en la cama ¿En serio? Sí ¿Sabes, amor? Extraño mucho a mi sogra Ay, ¿sabés que yo también extraño a la mía? Quisiera que esté acá con nosotros Hoy amaneciste más hermosa que nunca Vos también amaneciste muy guapo hoy, mi amor Te amo Yo te amo más ¿Viste? Sí funciona Sí, la verdad que sí Deberíamos mentirnos más seguido Así vamos a estar mejor No sé cuánto me va a durar Pero sí